... Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias, gracias por su saludo. Un saludo también para el gobernador regional de Apurímac, para el alcalde del distrito de Akira, para el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, para la prefecta regional, para la prefecta, su prefecta de la provincia, para el director del UGEL, para las ministras que me han acompañado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la ministra de Transportes y Comunicaciones. Estamos aquí en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Akira, de la región Apurímac, en una oportunidad sumamente importante. Hace un momento nos hemos conectado, desde aquí, desde el Colegio César Vallejo, nos hemos conectado con el Colegio de Socos, el Colegio San Cristóbal, en el distrito de Socos, en Ayacuja. Porque el día de hoy estamos conectando con banda ancha estas dos regiones, dos regiones más del Perú, que se suman a la conectividad de esta carretera de la modernidad, de la informática, que es la banda ancha. Aquí, Mariela, que nos ha acompañado, a ver, pon de a mi lado, Mariela, por favor, ha podido explicar por internet todas las bondades que tiene el distrito de Akira. Nos ha dado a conocer el potencial turístico, nos ha dado a conocer el potencial productivo con sus papas nativas, pero principalmente nos ha dado a conocer la voluntad y el empuje de la juventud de Akira. Ella se ha prometido y quiere ser, una vez que termine su colegio secundario, quiere ser médico, quiere seguir medicina, y nosotros como Estado la vamos a apoyar para que cumpla su sueño y su objetivo. Porque aquí lo que hemos visto es una población con ganas de progresar y el Estado tiene que ponerse a su disposición para lograr ese objetivo. Yo vine aquí a Cotabambas hace poco más de dos años, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, y vi efectivamente un abandono de parte del Estado. Muchas promesas, muchas actas, pero no se cumplían. Y nosotros dijimos cuando vinimos, hagamos una matriz, escribamos en un documento uno a uno los proyectos que quieren. Y yo les dije, no es fácil, no se puede cambiar la historia de la noche a la mañana, pero con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con perseverancia, sí podemos. Y en el caso particular de Akira, hicimos una relación de 42 proyectos, 42 compromisos que teníamos que trabajar. Hoy, verificando con la ministra Paola Bustamante, quien como gobierno representa al Estado aquí, en esta provincia, hemos verificado que de los 42 compromisos, ya 22 se han trabajado. todavía falta, todavía falta. Y entre los compromisos que hemos asumido, y vamos a hacerlo, por ejemplo, es la construcción del nivel primario del Colegio César Vallejo. Aquí el gobernador que tiene la responsabilidad como unidad ejecutora me lanza el reto de transferir al PRONIED. Sin embargo, yo creo que hay una mejor ruta para hacer este colegio. Yo pienso que debería transferir, y aquí el reto es para el alcalde, que transfiera la unidad ejecutora del gobierno regional al municipio de Akira, para que el municipio lo haga. Y que no se preocupe, no se preocupe, que el gobierno regional le da la competencia para que usted le haga, y el gobierno nacional le da la plata. Y entonces usted, como ya me ha dicho, en su condición, no solamente de autoridad de alcalde, sino en su condición de ingeniero civil que tiene como profesión podrá rápidamente verificar la elaboración del expediente técnico y podrá supervisar la pronta ejecución de la obra cumpliendo los cronogramas y las especificaciones técnicas. Así que, solucionado el problema y pongámonos a trabajar. Estamos aquí en la institución educativa César Vallejo, en Akira, pero la red dorsal de fibra óptica no llega solamente a esta institución educativa. Esta etapa del proyecto de red dorsal simultáneamente está cumpliendo su objetivo en Ayacucho y en Apurímac y está conectando 176 distritos, 176 distritos de las dos regiones. Están conectados, así como el colegio César Vallejo, ochocientas ochenta y siete instituciones educativas, ochocientos de las dos regiones. Están conectados también cuatrocientos cincuenta y cuatro establecimientos de salud. De tal manera que podemos hacer la telesalud. Se puede comunicar de cualquier centro de salud con el hospital especializado en Apurímac, en Abancay o directamente en Lima. Si hay algún problema con un niño, con el Hospital Nacional del Niño para que inmediatamente se haga el diagnóstico. Esa es la ventaja de la conectividad con red de alta velocidad. Es lo que queremos. Y como ha dicho Mariela, cuando hemos estado en su aula, tenemos una carretera de información que permite, que permite tener como herramienta el conocimiento que está a disposición de ustedes, alumnas, alumnos. Entonces tenemos una gran posibilidad de desarrollo. Y esto lo hemos logrado trabajando juntos. El gobierno nacional, los municipios, el gobierno regional. Esa es la forma de trabajar, coordinar esfuerzos y con una presencia. Yo les pregunto a los alcaldes, les pregunto a la población, antes venían así con esta frecuencia los ministros a Cotabamba, a Akira, a Charuaguacho, a Purima. Antes venían así. Era un Estado que estaba en Lima y que tenía que, desde un escritorio, tratar de solucionar los problemas del país. Y así no se puede. El Estado tiene que salir al territorio. El Estado tiene que estar presente como estamos acá. Mientras yo estoy en un lado, los ministros están en todas las otras regiones permanentemente caminando, conversando, escuchando directamente de la población, de las señoras, de los ciudadanos, de los alumnos, de los jóvenes, cuál es su problemática, cuál es su demanda para atender. Esa es la forma de hacer desarrollo y lo estamos haciendo, cambiando y cerrando las brechas que teníamos. Tengan la seguridad que Cotabamba que tiene una enorme riqueza en el subsuelo. Vamos a lograr trabajando juntos que esa riqueza que está en el subsuelo se convierta en riqueza en la superficie para las personas, para los seres humanos, que es el principal objetivo. Se puede hacer, sí se puede lograr. Y para toda la provincia de Cotabamba tenemos cerca de 300 compromisos y hemos avanzado en la tercera parte, estamos como 100, pero todavía tenemos una gran tarea y esos compromisos no son limitativos. Si en el transcurso de este trabajo vemos que hay que agregar algún proyecto adicional, tenemos toda la apertura de agregar algo y está enlazado esa acta que hicimos hace poco más de dos años con la misma población, con las comunidades, con los dirigentes. Ahora se está formalizando a través de un plan de desarrollo concertado que están trabajando a través de la provincia. Entonces, ahí lo tenemos articulado. Esa es la forma de trabajar, planificando, ordenando, compartiendo responsabilidades y asignando recursos. Y si falta recursos, nos sumaremos al pedido del gobernador regional y de los alcaldes para pedir que haya un adelanto del canon para hacer los proyectos que ahora estamos necesitando. No puede haber riqueza enterrada y pobreza en la superficie. Eso no lo vamos a permitir. Y con ustedes, la población, las comunidades, los alcaldes, el gobierno regional y los ministerios vamos a trabajarlo. así que estoy aquí en una zona emblemática del Perú, en la región Apurímac, en la provincia de Cotabambas, parte del corredor minero que ha generado muchas veces conflictividad social y que ahora trabajando directo, frente a frente, como debe ser el trato, de igual a igual. Yo soy presidente de la República, pero cuando me reúno con el alcalde somos dos autoridades, cuando me reúno con el gobierno somos dos autoridades. El diálogo y el trato es horizontal y juntos con este trato abierto, transparente, tengan la seguridad que vamos a solucionar los problemas de Apurímac, como vamos a solucionar todos los problemas del Perú. Muchas gracias y éxitos. El progreso y desarrollo depende de nosotros y lo vamos a lograr. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.